Kevin Craft vs. Michael McKay. Kevin rescató a Borevin. Había una vez en la Ciudad de México. Muy bien. Todo en México está bien. Sí. Michael McKay secuestraron a Borevin. Vea la campana. Aquí, aquí voy. Amigos, secuestraron a Borevin. Tenemos que rescatar. Aquí, tú más, tú más a morir, Borevin. No, yo soy una niña. Michael McKay. ¿Qué? Kevin Craft. Es Kevin Craft. Disparen. ¿Dónde está Kevin Craft? Borevin. Aquí estoy. Kevin Craft, cano. Me salvaste. Entonces, ¿y tú qué haces? Michael McKay, sal. Salve a Borevin. No vas a salir. Vamos. No puedes. Me ha atrapado. Perdón. Perdón. ¡Sí! Lo hicimos. México gana. Gracias, Kevin Craft. Eres mi abue. No hay que... No hay que... No hay que, Borevin. No hay que, Borevin. No hay que, Borevin. No hay que, Borevin. Gracias.